Estos son algunos de los eventos en inmigración que hicieron noticia este año. El proyecto de reforma migratoria dominó el debate en la Cámara de Representantes, pero no llegó a ningún lado. El liderazgo republicano rechazó llevar a votación el proyecto que el Senado aprobó el año pasado. Las organizaciones siguieron presionando al Congreso para que actuara sobre la reforma migratoria. Como parte de este esfuerzo, la niña Jersey Vargas viajó al Vaticano y le pidió ayuda al Papa Francisco para que intercediera con el objetivo de detener las deportaciones. Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de la Raza, tildó al presidente Barack Obama de deportador en jefe, luego de que el número de deportados durante su administración superó los dos millones. Durante el 2014 hubo una oleada de menores de edad que cruzaron la frontera hacia Estados Unidos, lo que causó una crisis humanitaria. Para el mes de junio, las autoridades reportaron que unos 46.000 niños no acompañados, procedentes de México y Centroamérica, fueron detenidos. Tres meses después, la cifra superó los 66.000. El 20 de noviembre, Obama anunció una acción ejecutiva que ampara temporalmente a unos 5 millones de indocumentados de la deportación y les concede un permiso de trabajo. Además, amplió la cobertura del programa de acción diferida, o DACA, para los streamers. Usted puede decidir cuál es la noticia del año en univisionnoticias.com.